El día de hoy me cercana, va a comprar lo que a mí me hace todo el mundo. La prisión me cegó con mucho tiempo, y desde que el pueblo ama la sociedad. Y yo tengo dinero en el pueblo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y desde que el pueblo ama la sociedad. Y yo tengo dinero en el pueblo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. La prisión me cegó con mucho tiempo, y yo ganaré la felicidad. Por eso, para los maizans que se encuentran en un norte de México. Claro, que si, compadre. Vamos a seguir tocando más chilenos. sich in bailando, por eso ee keeping bailado. Solo estamos pidiendo chilenos. Por eso, vamos a tocarle chilenitos, compadre.